Bueno, Ricardo, hemos tenido, hemos tenido, después de tanto dar vuelta, un campeonato. Bueno, no, no, y faltando una fecha, ¿no? Esperemos, sí, la verdad que sí. Bueno, fue un grupo, es un grupo muy bueno, un equipo que viene del año pasado y que el mérito que tiene... No, no viene del año pasado, Ricardo. Este equipo viene ganando desde que son juniors. Bueno, sí, puede ser. La mayoría se conocen desde hace mucho tiempo. Y bueno, estamos, este... Hay alguna incorporación, pero la mayoría son amigos de casi toda la vida. Igualmente es un equipo que se formó, fusionado el año pasado con Banco Provincia, una muy buena experiencia que nos ayudó a entrar en la categoría y gracias a esos muchachos pudimos reforzar un poco este año y bueno... Buen argumento, Ricardo. Ganamos la clasificación. Eso sabe qué, agradecimiento. Sí, sí, sin ninguna duda. Fue una experiencia muy positiva. Y vale mucho. Con nuestros primos de Banco Provincia. No, porque aparte sirve para que la categoría hoy tenga vigencia, ¿no? Exactamente, exactamente. Servió para que la categoría crezca. Así que, y aparte incorporaciones de mucha jerarquía, como Gaetani, hemos tenido a Pedro Pereira, este, bueno, me voy a olvidar, a Lucho, que es un león, así que, el cornichelo... El arquero hoy, el arquero, sí, hubo arquero. El arquero... Bueno, gracias. Gracias a usted por todo lo que hace y por acompañarnos siempre. A nosotros, la verdad que le damos mucho valor al trabajo suyo. Gracias, Ricardo. Al contrario, es un placer.